bienvenido mi gente a un nuevo vídeo recordándoles recordándoles que se sigan suscribiendo al canal y activando la campanita de las notificaciones mi gente recuerde darle like a los vídeos que subamos al canal de inmediato vamos con la información que le traigo en este vídeo mi gente en este vídeo vengo a hablar de un conflicto que se ha armado entre la bella chanel y dígel topo somos topo por resulta ser que la chanel subió un vídeo a su cuenta de instagram donde ataca a dígel topo veamos cómo comenzó este lío entre dígel topo y la bella chanel ese código de que que en todo pagamos mitad usted se equivocó porque tú eres feo tú naciste con una maldición quiere ser feo mi amor y esto tú tienes que pagarlo mejor y recompensarlo en efectivo para que aunque se hace tirar una foto contigo bebé no papi mantener peluquita ejita petaña mi amor aumentar labios rostro bebé entrar y salir al del taller de desabolladura y pintura todo eso cuesta y lo tienes que pagar tú porque tú eres feo porque tú no gusta que no que vamos a viajar que yo te ayudo con el tique mentira del diablo este tique lo paga tú en primera clase completito usted está loco hoy y tú sabes lo difícil que es mi amor tirarse encima un bollo como tú tú te ha puesto a pensar lo difícil que es una mujer como yo pilonear encima de tu este reguero de manteca y después hacerte mi amor el ticket como ustedes acaban de ver la bella chanel arremetió bien fuerte contra el líder de los topo por arremetió bien fuerte lo ofendió feo feo ahí pero como ustedes saben el líder no se queda callado y le manda una respuesta al estilo de los topo por veamos un poco de la respuesta del topo para la bella chanel sobre la bella chanel en uno de los consejos que ella da la bella chanel está desactualizada bella chanel blanquito los dientes con lo que me costó esta sonrisa yo te lo compro de anabolé y tu me hice una variática soy otra persona yo he cambiado bella chanel desde el cielo a la tierra tiene que no sé que chequear bien que mirar vídeo porque yo no soy el mismo de la foto que tú pusiste o de lo que tú dijiste chanel yo soy uno de los redes sociales que más el amor de ella chanel yo lo que puedo revelar uno de m que tú me ha mandado a mí bueno mi gente le voy a dejar este vídeo hasta ahí porque de ahí para adelante y el topo arremete bien feo y eso no se puede poner aquí si usted quiere ver el vídeo completo te va a la cuenta de y el topo oficial para que vea esa respuesta completa pero luego de esa respuesta de y el topo que vimos y el topo dice que la bella chanel le mandaba de m a él la que lo publicó fue ella un dm que di el topo le había enviado a ella como vemos aquí esto de m son viejos son del 2018 y ella dice mami no dice mentira y prepárate que te voy a dar hasta con el mapa para que no seas lucio ese fue el mensaje que le manda la chanel a dj el topo luego de esa respuesta que dj el topo le hizo a ella y el vídeo que dj el topo le hizo a ella ella misma lo publicó en su cuenta de instagram y puso lo siguiente enseña ese vídeo así como mostré en público que yo nunca te he escrito te voy a sonar por desafinado la bella chanel está dispuesta todo con dj el topo ella dice que el que miente dj el topo pero usted sabe que dj el topo no se deja de nadie pero esto es un pleto que no sale porque entre hombres y mujeres esto es un pleto que yo considero que debiera quedarse ahí y pedirse disculpas cada uno y dejar esto ahí porque esto no puede llegar a nada bueno este pleto entre hombres y mujeres en las redes sociales mi gente dejen en los comentarios lo que ustedes opinan de esto que está sucediendo entre dj el topo y la chanel mi gente nos vemos en el próximo vídeo recuerde suscribirse al canal activar la campanita y darle like a los vídeos hasta un próximo vídeo